muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a un vídeo más en este vamos a hablar un poquito de el hat esta nueva este nuevo y actualizado que entra en la 314 y bueno vamos a conocerlo un poco así por encima para que ya estéis listos una vez que ya llegue al life que ya falta relativamente poco para que para que esté en manos de todos aparte de eso he querido aprovechar para enseñaros un poco el rendimiento de este nuevo parche fuera de horizon horizon es un sitio espectacular está lleno de rincones y de característica de características no y de curiosidades dignas de mención pero bueno este no es el vídeo hoy vamos a hablar del nuevo hat pero vaya que me hace ilusión que vierais un poco el rendimiento de del servidor no fuera de horizon creo que jamás me ha funcionado mejor y bueno ya en espacio en espacio profundo ya ni os cuento pero bueno sin querer enrollarme más que no es el tema que nos atañe vamos a hablar de este nuevo hat y vamos a ver qué nos trae que es esencialmente igual pero trae algunos cambios importantes que son que están bastante bien así que bueno pues vamos a ello y bueno pues comenzamos a ver el mismo acabo de subir en la nave estoy empezando bien perfecto que es lo que tenemos en el estándar que es lo que reconocemos a simple vista en comparación con con otros con otras veces no queremos las cuales hemos usado bien lo primero a la izquierda tenemos el clásico velocímetro no aquí vamos a ver la velocidad también vamos a poder marcar si la aceleración está puesta automática o controlada ya sabéis que se hace con la tecla c también vemos en rojo la velocidad fuera no la velocidad de crucero más allá de la velocidad normal y después en azulito claro la velocidad segura de combate no después tú ya te puedes mover con la rueda de ratón más o menos según necesites aparte de eso se marca también la velocidad que llevamos en el momento aparte de todo esto arriba a la izquierda del todo tenemos una línea de tiempo en lo que se ven nuestras emisiones electromagnéticas e infrarrojas más o menos para controlar cómo detectables somos también abajo a la izquierda tenemos aquí unos diferentes modos de vuelo y también si teníamos por ejemplo si volvéis atrás unos minutos o un minuto más o menos podéis ver que cuando se está despegando y todavía no había recogido el tren de aterrizaje se ve marcado ahí que el tren de aterrizaje está desplegado bien como veis lo que es el quantum salto quantum ahí no ha cambiado nada así que bueno pues tú haces tu salto de basado donde tengas que ir y seguimos viendo bien aquí cambio de nave sobre todo para que veáis también que dependiendo de la nave la que estéis pueden cambiar ligeramente tema de colores la configuración en general es la misma pero bueno vais a poder vais a poder disfrutar de diferentes cosas bien voy a rebobinar hacia atrás porque me interesa que veáis un par de cosas antes de llegar al combate no vamos a vamos a ver ese had nos centramos ahora en la parte de arriba bien qué es lo que tenemos aquí una pequeña pero breve e interesante explicación de nuestros tipos de emisiones la electromagnética en el centro sería la física a la cruzada y por último la de infrarrojos estos estos indicadores no los he visto moverse de manera que no sé si son algo indicativo base de la nave que podría ser a modo por ejemplo fijaos de los tres justo en el de en el centro pues es muy pequeño porque bueno esta nave es una mustang y una mustang pues es muy pequeña entonces probablemente vayan por ahí los tiros algo muy interesante es que justo debajo las damas y caballeros tenemos una brújula ojo y es la brújula depende de donde estemos vale si estamos en el espacio toma como centro por así decirlo o el norte si nos queremos entender de alguna manera lo toma el sol vale a partir de ahí bueno pues la brújula nos va indicando de la misma manera os podemos fijar a la derecha del indicador que pone pitch que básicamente indica hacia dónde mira tu nariz hacia más arriba o hacia más abajo y el centro pues también está tomado según el planeta o la zona planetaria en la que estés en la base de la superficie del planeta que más para que lo podáis ver claramente bueno pues aquí estoy despegando desde horizon y veis como podéis ver tenemos la altitud que es lo que nos está marcando donde antes estaba pitch bueno pues esa altitud que normalmente sería la superficie del planeta o el centro del planeta ahora mismo estamos a 80.000 bueno pues porque porque estamos en horizon y estamos flotando en las nubes literalmente también podemos aprovechar para ver de esos tres cuadraditos de la izquierda que pone clpd o cpld perdón esp y ya bueno pues el landing gear que sería el tren de aterrizaje pues es el botoncito que hemos dicho antes que está ahí que no está bien también podemos aprovechar esta misma imagen para ver un pequeño detalle que me gusta me ha gustado bastante que es una cruceta que está marcándonos la fuerza g dentro de la cabina esta fuerza bueno la voy a buscar un buen ángulo para que podamos ver esta esta cruceta y se la enseñamos y bueno efectivamente ahí la tenéis veis que esa cruceta bueno pues tiene todas las dimensiones arriba abajo izquierda derecha y hacia profundidad hacia adentro y hacia afuera entonces no os va a mostrar la fuerza g que se está generando dependiendo hacia dónde vayas es decir si yo ahora si yo estoy girando hacia la derecha en la fuerza g irá hacia la izquierda no de manera que bueno es un poco una manera indicativa de saber qué está pasando pero bueno ya que estáis aquí y estáis viendo un poquito más el hat apuesto a que os habéis dado cuenta de otros detalles por ejemplo tenemos aquí mismo a la derecha los marcadores de combustible como podéis ver combustible de hidrógeno combustible quantum es decir la gasolina estándar y después la de quantum para hacer los saltos arriba tenemos la munición 23 de estamos con la munición completa 23 son las balas que puede disparar el panther repeater que tiene la sabre por supuesto este se recarga o no se recarga dependiendo de una serie de cosas y por último bueno pues tenemos también el indicador que nos dice si nuestro gimbal nuestras armas están fijas estamos con una pequeña ayuda de por parte del juego o están totalmente libres y después nuestros medios de huir de los misiles el decoy que se llama cuando soltamos esas distracciones para los misiles pues perfecto pero bueno como yo sé cómo sois y ya hemos hablado un poco de las armas bueno pues vamos vamos a hablar de las armas que pasa con las armas que pasa con los misiles bueno pues vamos a verlo estamos en arena commander y bueno tenemos a un objetivo es un bandul solitario joven e inexperto que no sabe dónde se ha metido y bueno pues como de costumbre ya sabéis que nuestro objetivo se selecciona podemos ver la retícula de hacia dónde debemos disparar tan sencillo como bueno pues vamos en su dirección ya se pone verde estamos a la distancia disparamos nuestra picadura y el bandul pasa a mejor vida fácil no vamos a ver otra vez sólo que ahora nos vamos a centrar en nuestro indicador de munición el cual bueno pues como veis baja rapidísimamente y en cuanto dejas de disparar se recarga aquí hay varios datos que vamos a tener que tener en cuenta como la cantidad de munición y la velocidad de recarga va a depender de la cantidad de energía que le dediquemos a las armas ya sabéis que tenemos un triángulo de poder un triángulo de energía en el cual podemos dedicarle más energía a los escudos a los motores oa las armas por ejemplo en un momento determinado si ponemos toda la energía en las armas pues su capacidad de munición aumentaría de manera que tenemos más munición eso se puede ver fácilmente pues bueno nos vamos al triángulo de poder lo cambiamos lo podéis cambiar directamente con las teclas están entre f9 f7 y f10 una cosa así y como veis he puesto toda la energía aumenta la capacidad y a la hora de recargar se recarga mucho más rápido interesante pero si pierde si yo pierdo el escudo ahora mismo bueno pues se recargaría mucho más lento de manera que bueno es interesante escoger el momento en el que quieres poner cada cosa sólo como curiosidad de dato informativo tener en cuenta que no todas las armas se recargan igual y no sólo eso sino que además de la munición también se recalientan en este caso estos cañones láser que están montados de casa en la talón se recalientan a cierta velocidad una velocidad bastante mayor de manera que hay que tener en cuenta cuando estés en combate que si dejas mucho rato pulsado el ratón pues probablemente pierdas esa capacidad de disparo así que hay que saber cuándo y cómo disparas para no cometer un error y quedarte vendido en un momento determinado que es algo relativamente fácil tú crees que puedes dar que se impactas poco a poco te vas quedando sin munición tu arma se recalienta y te puedes presentar en un problema en el que la nave está a tiro y tú no puedes hacer nada contra ella encima te dispara no ahí a muerte bueno y qué es lo que ocurre si tienes diferentes o distintos grupos de armas bueno pues evidentemente o por regla general estarán conectados a diferentes clics un clic derecho que le quiero dependiendo del arma o tú ya mismo te lo puedes vindear donde tú quieras básicamente podrías disparar tus armas de energía para echarle abajo esos escudos lo mejor posible o lo antes posible y después tendrías tu arma balística en otro en otro botón básicamente aquí no hay mucho más que explicar que es nada que ya no que nada que no sepáis y por último bueno pues es un poco la conjunción de todo lo que hemos hablado la munición física se gasta entonces bueno pues cuanto más disparéis tal también se recalienta la munición de energía se gasta aunque se recarga al ratito pero también se recalienta y bueno pues tener un poco de atención a que si lo usas todo a la vez bueno pues puedes llegar un momento en que te quedes vendido hay que saber un poquito qué gastar cuánto y cómo o sea que añade un poco de estrategia a todo el combate lo cual me lleva directamente a la última fase de las armas que son los misiles es la parte menos estratégica pero a su vez pues terriblemente mortal como veis este es el nuevo had ahora se podría se podría disparar y he disparado tres misiles a la vez guau esto era una no era una cosa típica no a ver cómo hemos hecho esto pues rebobinamos la parte más importante actualmente para mi gusto es que podemos escoger no sólo entre el misil que quieres disparar sino la cantidad de misiles a los que quieres disparar no accederíamos a el disparo de misil pulsando el botón central el del ratón vaya después en los joystick cada uno se se lo pone como como le apetezca o la configuración que le venga a partir de aquí viene de base con el misil que tengamos tenemos un número pues vendrá uno que sería el principal y normalmente viene para disparar uno además viene la figura en la forma en 3d con él así como subrayada no para que veamos su forma nos dice el nombre y la cantidad que tenemos a partir de este punto podemos decir decidir usar más o no si queremos usar más lo único que hay que hacer es pulsar el alt y g no esto está puesto así de base que sería pues básicamente la tecla g pero con la función alternativa a partir de ahí lo que vamos a hacer es cada vez que le demos a añadir uno más y una vez añadido se recarga la barra para preparar ese misil así que no somos tomalotes y queremos un súper destruirlo pues un misil segundo misil cargado tercer misil cargado y entonces disparamos y bueno pues como existen diferentes tipos de misiles puede ser que nos interese usar uno u otro así que con el clic derecho del ratón en el caso del tecla ratón cambiaríamos el tipo y bueno pues es cuestión de dispararlo y punto bueno dejando la guerra un poco de lado hay un pequeño detalle también quiero que echemos que bueno que veamos son pequeños detalles que hay que hay que apreciar por ejemplo fijaos que acabo de poner el quantum travel lo que es el hat del quantum y no desaparece nada ya no tenemos que volar a ciegas mientras tengamos nuestro hat de quantum activado parece un pequeño una pequeña tontería es un pequeño paso pero a base de pequeños pasos se llega al final del camino no y bueno chicos por último y para ir terminando el ping ping y escáner básicamente el ping ya sabéis le damos a tabulador lanzamos una onda alrededor de nosotros y si hay algún algo cerca pues lo marca subraya o lo que sea funciona básicamente como funcionaba antes quiero por ejemplo que tengamos que tengamos en cuenta que algunos de los mandos han cambiado ahora el ping como podéis ver en pantalla ahora mismo se puede cambiar el ángulo con el que se dispara dependiendo de lo que necesites esto se hace ahora mismo con las teclas de los puntos y bueno se va más allá aparte de esto bueno pues el funcionamiento es básicamente el mismo después tenemos el escaneo de las naves que funciona también con respecto a la distancia al tamaño de la nave a la velocidad si hay algo en medio o no y a partir de ahí te irá dando más o menos información de la nave que estés mirando para que os lo voy a contar si os lo puedo enseñar por ejemplo aquí vamos a echarle un vistazo a la nave que está puesta en el pad como podéis ver la tecla es a la izquierda tenemos un indicador que nos dice la cantidad de ruido o la cantidad de problemas que hay a la hora de detectar esa nave probablemente como está aterrizada dentro de un pad eso es lo que haya lo que hace que de tanta interferencia pero básicamente no deja de ser el funcionamiento de ponerlo en el centro apuntar y disparar y como veis se nos van ampliando los datos de información de la nave eso sí queremos más información y vemos que hay muchos problemas para dar pues acercamos nos acercamos y vamos a ver cuánta información es capaz de darnos pues efectivamente no sólo la vida tal cual nos dice el nombre del dueño en la vida que es a la vida la masa los sub ítems que tiene y si tuviera carga nos diría la carga que tiene y todo o sea que seremos capaces de obtener una gran enorme cantidad de información de una nave y con esto chicos espero que os haya gustado el vídeo yo creo que es una información interesante este nuevo ha ha mejorado bastante lo que ya teníamos a mí me gusta me gusta mucho por supuesto hay que seguir dándole dándole caña a ver qué podemos sacar de él a ver qué cuáles son los límites de los had esto ha sido un primer acercamiento probablemente me haya dejado algo bueno si es así me lo podéis comentar en la caja de comentarios por supuesto pero si ya pues ya le haremos una una investigación más exhaustiva sobre todo para yo creo que para esta 3 14 vamos a volver a renovar esos vídeos de cómo empezar a jugar en star citizen porque la cosa se complica cada parche bueno chicos pues lo dicho espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis dejarme un like un comentario y suscribiros si no estáis suscritos así que nos vemos pues por lo menos en el próximo vídeo no chao 1 2 1 2 2 3 2 2